Ok, tú se dan cuenta que me hacen más fuerte Sergio Martín, estudio Todo deja de reírme algún día De mi barrio pasa un coche en cualquier instrumenta voy El perro diamante vuelve pa' dispersar tu convoy Jugando desde lo que hierve y hierva con un sol de Troy Remember, el hijo puta más grande como Castor Troy El boquerón ocupa tu mente, sueña con conducir un Roll Roy Yo sueño que a las cucarachas le revientan el vientre Los bros, en cada pico un blon, el ron Combustible pa' este cabrón, sí, el del barrigón El que tiene pinta de hijo puta, el que pone tu son Al que aclama sin life, a todos los que puteáis Fucking gay, lo intentan y caen, fat man Mi vida es lápiz y papel, libretas llenas de letras Respetas de vivencias de este men Yo mando un Christmas Navidad que pone muerte Soy aquel que toco el cielo y brillo entre los grandes Y al fango vuelve a seguir luchando y reclamando mi mente Royalty, miradas ausentes Soy oscuro por naturaleza Entre sangre y humo aprendí a dejaros con la boca abierta En noches de cara sangrientas de compas y cuelgue Dime qué quieres ver Paso el tiempo con el nigga swing Dando miel y eso nadie lo puede joder Tú dices qué, yo digo chili, un micronón, un subidón El niño y el gordo, gárgola con feeling En tu salón, dos locos con cuchillo Un grito en el pasillo, con el sable de Jason en calzoncillo Así me veo, pintado de rojo, gore y trofeo Y tu cuerpo a trozo, gozo y meo en tu estructura, guapura Tu pose no es de chungo, pareces una puta suda El maestro y su diablura, cruda, lo hago con soltura El mismo que suena en tu buga, con el que puedes hablar En cualquier mercadona, en cualquier tienda En el kiosco de tu zona y sin dársela Soy como tú, uno más, pero esta mierda lo hago gorda Como un buen profesional y tu freestyle y tu batalla Me las paso por la polla El tipo gordo va sortando bala El gangsta con barba o folla Y no empalaga, en nudos traga Ante dos men, la cama en el rap y cuidan a la mama Respeto entre traki, trago otro hit del crack Reserver for dos tiemblan Los cimientos de tu clan Snake y el Dios Haan Nos parten las piernas A mí siempre me da bien, nunca me da mal A mí siempre me da bien, nunca me da mal A mí siempre me da bien, nunca me da mal A mí siempre me da bien, nunca me da mal A mí siempre me da bien, nunca me da mal A mi siempre me da bien, nunca me da mal De mi barrio pa' tu coche con cualquier instrumental Gritan dos cielos de noche, los que no importan no están Yo soy rapero, de la cabeza al pene también Yo ya salí a los jueves que quieren que quemen mi fe y no saben dónde Jugando contigo encontré tu depresión Me daba miedo, incluso más que el último escalón Soy del castillo, del vampiro, el campanario Los conciertos que se caen, las rayas que me meto y sangro Busco el punto perfecto entre tú y yo Veo un mundo sin texto donde no haya ningún escritor Sienta en el aro de la cancha, con un podcast se mancha Málaga trece por mis venas, cabalga sus anchas Busca el kill, yo soy el amo Si quieres medio gramo llamo, pa' rollo no estamos aquí Su hermano, cojo una jeringa y te pego el sida Con mis compi no se juega, aunque sean cuatro de por vida Siempre tengo algo en la manga, algo que se desangra Que mancha la sudadera, como el coño mancha el tanga Bienvenidos a mi sitio, a mi locura Al mundo que persigo, el destino que viene y merezco sin duda Me entiendo a este petardo, pero dame tu mechero y un papel Que el fuego que tengo lo ofende bien Que toda mierda que me venga encima es buena y me alimenta Rapean contra mí un minuto y después se sientan Tengo historias pa' contarte del agrado de Edgain Son cosas que veo a diario y que vosotros nunca veis Traigo el rap, chatty, de forma similar escupo al mundo Con valiento, nauseabundo y entro gratis Desde el fondo del infierno, sin ropa en el invierno Medio loco, medio cuerdo, me casé con el cuaderno Y juntamos nuestra sangre y nos miramos Desde aquel puto día empezaría a ganar respeto por Andalucía Hoy solo soy el b-boy maldito A mucha honra te he escrito que dice tanto de mí Poéticamente correcto, acierto siempre en el centro ¿Quién dijo que sí? Niños, nunca sigáis mi ejemplo Estoy hablando solo, una depresión que es Bla, 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 bla Yo la oscuro al tatuar mi piel Mi nombre en niño, con ñ como cáñamo En bañeras con botella de ron, pensando en tu coño Sí, 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 sí Que no es difícil ir en bici a la crucifixión de mi crisis Vamos, hechicero del lavabo del bar Un sitio extraño donde se entra y no se sale más Solo me hacéis más fuerte Sergio Martín enciendo yo y antes de verme Yo soy la respuesta de los rappers Pero este fuerte olor a mí, crees por un disco o dos Insiste en mi actitud en otra parte Fuerte y fiel Rap de gay Padre y yegan Niño snake Siempre bien Itaway Padre y miel No more pain Fuerte y fiel Rap de gay Rap de gay Rap de gay Padre y yegan Niño snake Siempre bien Siempre bien Itaway Padre y miel Padre y miel No more pain Padre y miel Padre y miel Padre y miel Padre y miel